Pero no hay ningún activo, por lo menos de diálogo, ¿no? Y creo que el reclamo es muy claro, un cambio de rumbo económico profundo. Que no sean los trabajadores los que sigan pagando las consecuencias de esta crisis que fue generada por la impericia del propio gobierno o porque querían llegar a este punto. Algunos dicen que querían tener que zambullirse en el FMI y buscaban la excusa para hacerlo. Por lo que fuere, lo cierto y concreto es que somos los trabajadores los que estamos pagando las consecuencias, los jubilados con el recorte que hubo de la movilidad, los maestros que todavía están penando para cerrar una paritaria con el 15%, los pequeños empresarios. Entonces tiene que haber un cambio, una Argentina que vuelva a producir. De ahora en adelante, ¿es posible que las centrales gobernas sigan trabajando en conjunto? ¿Dígase implementen un plan de lucha en conjunto como se vio hoy? Yo creo que sí. Es posible, creo que sería lo más inteligente. Está claro que la contundencia irrebatible del paro de hoy habla a las claras que cuando salimos unidos y cuando tenemos el consenso e interpretamos lo que piden los trabajadores, la cosa es fuerte. ¿Danila? Sí, buenas tardes, Yasky. Bueno, gracias por atendernos. Gracias, Bernardo. También, primero que nada, preguntarle cuál es su percepción respecto a este mensaje que se intentó bajar desde el gobierno nacional y se ha mencionado en varios medios de comunicación en el día de hoy. El costo del paro y estos 29 mil millones, ¿qué le respondería a aquellos que piensan que el país parado en una jornada es solamente pérdida para los argentinos? No, si realmente el costo de un día en que no trabajamos los obreros, los empleados, los maestros, los médicos, es 29 mil millones de pesos, está claro que somos los que producimos la riqueza del país. Ahora, ¿por qué siempre nos toca después el hambre, la miseria? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿se acuerdan de nosotros solamente el día que paramos? Mientras estuvimos trabajando y se nos achicaba el salario, se aumentaban los precios, se nos pegaba con el tarifazo, nada de lo que pedimos, nada de lo que le dijimos al gobierno, paren la mano, piensen en nuestra familia, piensen en la gente, los jubilados, nada de eso valió de nada. Entonces, ¿se acuerdan recién ahora? Quiere decir que el paro sirvió. Yasky, ¿cuál es la expectativa que usted tiene, teniendo en cuenta que en principio el planteo por parte de distintos referentes sindicales ha sido en la jornada de hoy que el gobierno tiene que dar una respuesta, y al mismo tiempo que por parte del gobierno por lo menos no ha habido una reacción a ese pedido, sino más bien la confirmación de un rumbo, ¿no? Prácticamente distintos ministros a lo largo de las últimas horas han señalado que el diálogo está abierto, pero que en principio las decisiones que se han tomado se terminan ratificando. Decir que el diálogo está abierto cuando no se escucha absolutamente nada, es una falsedad. Y por otra parte está claro que si están anunciando más recesión, mayores recortes, si están diciendo que ahora van a ir sobre los gobernadores para empujarlos a que reduzcan todavía más los gastos, todo lo que viene es más pobreza, más miseria. Frente a eso creo que la única alternativa que tenemos es seguir reclamando, hacernos fuertes, pedir ahora en inmediato reapertura de paritarias para todos. Hoy están reconociendo una inflación de casi el 30%, de manera tal que el 15% que firmaron con la mayoría de los gremios es una tomadura de pelo. Quiero ver a la gobernadora Vidal ahora qué dice cuando defendió con tanto ahínco el 15% en tres cuotas para los docentes. Yasky acaba de mencionar a las provincias, ¿no? Y ese es un punto muy importante. ¿Qué margen tienen las provincias para achicar? Porque en algunos casos la realidad no es la misma que en la capital federal, por ejemplo. Por eso, lamentablemente, creo que estamos siguiendo un camino muy parecido al que la Argentina tenía en el año 2000. Muy parecido. En ese momento las provincias estaban prácticamente exhaustas. Muchas sin siquiera poder pagar los salarios. Una fotografía de lo que hoy está pasando en Chubut. Si siguen por este mismo camino, si siguen apretando a los gobernadores, evidentemente la realidad se va a hacer cada vez más cuesta arriba. Porque los argentinos viven en las provincias. No hay una nación que sea una especie de enterequia. El argentino de carne y hueso vive en alguna provincia. Si el recorte va sobre las provincias, están diciéndonos claramente todavía va a haber más de la misma medicina amarga que la que estamos tomando hasta el día de hoy. Yasky, se hizo referencia en las últimas horas también a la devaluación que ha hecho el gobierno nacional y al impacto que esto puede tener en los precios y también cómo se erosionan los salarios para las familias en la Argentina. ¿Usted piensa que lo que viene en las próximas semanas realmente va a tener un efecto dramático en el poder adquisitivo de las familias? Porque hay quienes dicen, bueno, todavía no se está viendo porque todavía no hubo un impacto verdadero. Todavía no se ven los precios en la góndola. Pero incluso hasta el propio gobierno lo está anticipando. Y eso en realidad es mentira que no se está viendo. El tarifazo le voló los bolsillos a todas las familias de la Argentina. Los salarios están lejos de poder alcanzar para llenar la heladera todos los días y llegar a fin de mes. Y por otro lado, tenemos el problema de la falta de empleo. De manera tal que yo creo que está todo mal encaminado. Y cuando dicen que el dólar que subió todavía no llegó al bolsillo, mienten. La Argentina tenía hace un año, incluso cuando al principio empezó Macri con su gobierno, el primer lugar entre los salarios de América Latina medido en dólares. Hace seis meses éramos el tercer lugar. Hoy estamos por debajo del séptimo lugar en América Latina. Es decir, el salario de los argentinos se está desplomando. Y todo para que el gobierno pueda cerrar un brutal ajuste y después se fuguen con el dinero fuera del país, que es lo que sigue pasando en la Argentina. Esto no lo dice el gobierno. No dice que sigue habiendo fuga de capitales. No dice que tenemos 500 mil millones de dólares en las guaridas fiscales. No dice que incluso los amigos y los miembros del gabinete están en eso. Yasky, el gobierno hace unos pocos días nomás tomó la decisión de hacer algunos cambios en algunos ministerios, bueno, también en el Banco Central. Le vuelvo a hacer la pregunta por las dudas, porque vi que se le cayó el auricular. Ya se realizaron algunos cambios. ¿Cree que el gobierno da por entendido que con estos cambios ya está, ya hay una reacción, ya hay una devolución hacia el pueblo trabajador? ¿O esto no alcanza? ¿Qué es lo que plantean ustedes? No, en realidad lo que planteamos nosotros es un cambio de la política. Lo que ha habido es algunos cambios de rostros, cambiaron los ejecutantes, la partitura es la misma y sobre todo con el agravante ahora de que el Fondo Monetario Internacional se cree dueño de las decisiones de la economía argentina. Yasky, ¿qué piensas de lo que tiene que ver puntualmente con lo que se comprometió el gobierno con el Fondo Monetario? Le voy a mencionar dos cuestiones que por ahora quizás no se saben demasiado. La primera, que es que el gobierno no va a poder intervenir en el mercado de cambios. Quiere decir que si el dólar se dispara, el Banco Central no puede vender reservas. Esto por un lado. Lo otro, también que es importante, es que el gobierno se comprometió a reducir definitivamente lo que son los subsidios al transporte y a la energía. ¿Le parece que va a haber margen para que se pueda negociar esto con la oposición política? Yo creo que no, porque lo que nos están pidiendo es un salto sin red, un salto al vacío. Si el dólar se dispara, y eso no depende ni siquiera del gobierno, depende de la voluntad de los grandes operadores económicos y muchos son extranjeros. Y nadie retiene esa estampida del dólar. ¿Cómo termina la Argentina? ¿Cuánto van a valer el kilo de pan? Todos están hablando de un kilo de pan a 200, 300 pesos y dicen, no, es normal, porque así se paga en algunos países del primer mundo. Pero acá tenemos salario en pesos, no salario en dólares. Entonces me parece irresponsable que el gobierno acepte ese tipo de condicionamiento sin pensar en la suerte que van a tener que sufrir los que viven en la Argentina. Yasky, hace apenas unos días, algunos ministros hablaron concretamente de un semestre que se viene complicado, un semestre más, luego de aquellas declaraciones al principio del gobierno de Mauricio Macri que hablaban de un segundo semestre donde las cosas iban a mejorar. Incluso fue la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, quien habló de, bueno, la luz al final del túnel, algo que en algún momento iba a pasar, las inversiones que iban a llegar. ¿Qué piensa respecto de estas declaraciones? Ahora un semestre más de una situación difícil para los argentinos. Y si confía además que será solo un semestre, ¿qué es lo que cree que se viene? No, lamentablemente por este camino podríamos estar años en una picadora de carne donde cada vez serían menos los argentinos que comen y los que comen cada vez comerían menos. No tengo ninguna duda de que no es un tema de un semestre. Plantear el próximo semestre es correr siempre el arco. Siempre nos están corriendo el arco. Las inversiones que iban a llegar en el primer semestre, los brotercitos verdes que iban a estar en el segundo, ahora ya hablan de un semestre más. Y así, semestre a semestre, nos van hundiendo cada vez más en la miseria, cada vez más con una política recesiva. La economía no camina hasta que este país no vuelva a producir, hasta que los pequeños comercios no vuelvan a estar poblados de gente con dinero para comprar. Todo lo que se diga es mentira. La plata se la van a seguir llevando fuera del país. Para eso sí que hubo primer semestre, segundo semestre y tercer semestre. Para el pueblo no. Yasky, hace algunas horas dijo Hugo Moyaro y fue muy criticado por esto que con Cristina Fernández de Kirchner comía todo el mundo. ¿Qué piensa respecto de estas declaraciones? No, la verdad que no sé por qué puede ser criticado alguien que dice algo que es obvio. O se puede decir lo contrario. Esta es la verdad. Este gobierno dijo que una vez que le pagáramos a los fondos buitres, iban a venir los inversores, iban a hacer cola. La cola iba a llegar de acá hasta Montevideo, más o menos. Después dijo que iban a venir las lluvias de inversiones. Todo verso, todo mentira. Se estuvieron llevando la plata fuera del país. Aumentaron las tarifas de luz y de gas. Aranguren se llenó los bolsillos. Primer accionista de la Shell. Y si te he visto no me acuerdo. Que no mientan más. Yasky, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Gracias también a Bernardo Maniago allí en el lugar. Bueno, las declaraciones de Hugo Yasky seguramente vamos a seguir repasando, Juli. Sí. Algunas de las definiciones. Le mencionábamos nosotros a Yasky qué es lo que habían dicho, ¿no? Algunos representantes del gobierno. Pero bueno, seguramente en la tarde de hoy volveremos a hacer el repaso, ¿no? Así es, definiciones realmente importantes. Sobre todo teniendo en cuenta lo que son las previsiones que tiene el arco sindical de lo que puede llegar a pasar de aquí en adelante. Teniendo en cuenta también que el planteo que hacen los referentes sindicales en el día de hoy, esto es que el gobierno tiene que dar respuesta a directamente lo que es una agenda de temas ya planteadas por parte de la CGT. Y al mismo tiempo lo que se está pidiendo es un cambio en el programa económico. Ustedes saben, es una jornada con un alto...